¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Gato Bros 3. Sí, os gusta verme troleada, os gustó mucho verme troleada el otro día, así que pues tendremos que seguir. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a mi amigo Tyron y sin más dilación, vamos a darle al número 2 y llegar aquí. ¡Bien! Sí que empezamos bien, mira que esto lo había visto el otro día, cuando pasamos la otra pantalla. ¡Corre para allá! ¡Joder, macho! A ver, ¡corre para allá! ¡Bien! Hemos pasado la primera... Lyra, no hables muy alto, que no, que no pasas, no. Vale, tío, ¿y ahora qué? ¡No! Vale, viene un fantasma por ahí, tendré que esperarlo... ¡Uy! ¿Y ahora qué hago aquí? ¡No! ¡Jolín! Tendré que esperarlo y saltarle encima, digo yo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven, fantasma! Ahora no vendrá. No, es que digo, a ver si... Yendo poquito a poquito... Pero no, tampoco yendo poquito a poquito. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Vaya bug! ¿Habéis visto? ¡No me ha dejado moverme! ¡Dios mío! ¡No he pasado el primer... ¡No, no, no, no! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! Vale, ¿y ahora qué? ¡Por favor, déjame pasar! ¡Joder! ¡No quiero! ¡Eso se va a caer! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¡Si no puedo pasar! ¿Y ahora qué? ¡Jolín! ¡Ah, no quiero! ¡Ah, por fin no había conseguido pasar del fantasma! Vale, tengo que ir rapidísimo. Me cuentan, vamos. Vale, así... ¡Eh! ¡Qué guarro! No había venido todavía. Así. Así. ¡No! ¡Pero sáltale! Tío, tiene que haber algo. Joder, es súper difícil. ¡Acho! ¡Anda! ¡Ah! Amigo. ¿Se ve por aquí arriba o qué? ¿En serio me vais a dejar ir por aquí arriba? No, ¿verdad? ¡La leche! ¡Dios! ¡Esto sí que ha sido una... Esta me ha dolido, eh! Vale, ya se me olvida esta... ¡Esa me ha dolido mucho! Vale, ahora por aquí. ¡Eh, kilicuá! Vale. Dios, esto me da más mal rollo. ¿Vale? Sí, pero... Sí, ¿cómo subo ahí? ¿Y cómo subo ahí? Repito. Creo que sí que tendré que ir por arriba, pero... Pero a ver hasta dónde. Vale, es que me parece que aquí... Vale. ¡No! ¡Mierda! Bueno, vale, no pasa nada. Ahora al menos sé lo que tengo que hacer. Una vez sabes lo que tienes que hacer, ya es más fácil, excepto controleadas así. Eh... Eh... ¿Por qué me...? ¿Por qué he hecho eso? Mata. Mata. Vale. Vale. Vamos a hacer el caminito este. No hay más. Bueno, pues ese se sale. ¡No, no, no, no! ¡Ay, por Dios! Vale. Ese muere. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahí. Y en esto ya no va. ¡No! ¡Joder! Bueno, que la lío. ¡Para! ¡Shh! Arrímate ahí. 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 Pero tío Claro, jolín Pero, es que eso es una mierda Pero Epa, a ver gatito Sube para ahí Vale Vale No Vamos a ver Por aquí no hay más Porque por ahí ya me mato Si caigo Vale ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Pero si no he tocado nada Viva el gato troll Dios mío Quetecito ahí Justo ahí Vale Vale Buah Es que ahora yo no sé dónde tengo que posarme Aquí Justo Vale Bueno Salta No Pero Eh El bloque Gracias A ver Venga A ver Venga Vamos Aquí Y ahora vamos a saltar Todo lo para ya que podamos Vale No Vale Es justo el anterior Es justo el anterior Vale ¿Por qué se nos ha movido? Solo se ha movido un bloque ahí O sea unos bloques Vale Sí Mátame Que ahora ya sé cómo pasar No Ay 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 mierda Bien No 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 Ahí Eso es Ahora Ahí Eso es Vamos Sí Vale Uh mira Se cerró Eh ¿Qué es eso? Bueno A ver Tiene que haber algo Eso se cierra A ver Tiene que haber algo Para Vale Vale ¿Y ahora qué? Buf Más arriba Uy Ya está Ya está Eh Salta gato Así Buf Es difícil esto Pero ya está Estoy ahí Ya Bueno Seguro que luego hay una troleada brutal ahí Pero bueno A ver ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¡Mierda! A ver Mierda Mierda Vale A ver Que aquí tiene que haber alguna troleada Pero seguro No salta nada Eh Desde aquí Toma No 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 Sí Eh Pero ¿Por qué lo pasas? What the fuck? Eh Me cago en la leche Vamos a ver Vale Vale Ahora No tocar ahí No tocar No tocar No tocar Lira Bueno pues tendré que seguir hacia adelante Sin tocar No toques Ahí Espero que no me salga todo troleada Como la de antes Vale ¿Y ahora qué? Sí Sí Ahora sí 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 En serio No me va a caer nada Sí Bien Uy Que me cargo el micro y todo Bueno Dios mío Agua no Agua no Bueno estoy ya para el siguiente día Vale No Eh Hemos pasado la pantalla Dos No me lo puedo llegar a creer Llevo casi una hora Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Seguidme en Twitter Y nos vemos en la próxima troleada Hasta luego